Estamos en una etapa de lo que se llama vigilancia epidemiológica. O sea, todo el equipo de epidemiología, tanto de la provincia como de cada uno de los hospitales, está alerta ante casos de síndromes febriles que no tengan otra causa como laringitis o bronquitis, que estamos acostumbrados, se los estudian ya sea para dengue como para otros síndromes febriles también. Y actualmente con el brote que hubo en el norte de Santa Fe, ya lo sabemos, hemos mejorado esta vigilancia para que ninguno de nuestros entrerrianos pueda llegar a contagiarse y a contagiar a otros. Hubo algunos casos, pero fueron menores por ahí el año pasado en Entre Ríos. En Entre Ríos este año no hubo, este verano. No hubo caso confirmado. Sí hubo un caso de una señora que es de Román, de la provincia de Santa Fe, que fue a visitar a un familiar a Concordia y le dio positivo a ella. Entonces hicieron todos los bloqueos y demás en la ciudad de Concordia, pero no ante un caso positivo, sino ante la visita de esta persona que estaba en su periodo de incubación mientras visitó la ciudad. Después hemos tenido casos aislados, pero siempre se han desestimado afortunadamente, así que no hemos tenido casos positivos de dengue en la provincia de Entre Ríos. Bueno, las campañas de difusión seguramente el año pasado han ayudado mucho, ¿no? El tema de la descacharrización, como que la gente tomó conciencia de lo peligroso de eso, ¿no? La gente ayuda y ayuda mucho. Y por suerte también cuando nosotros caminamos las calles, vamos con nuestros promotores y demás, también nos abren sus puertas y están bien dispuestos. De todos modos, no está de más nunca recordar que, sobre todo en esta época, que es la época más vulnerable, porque todavía hay mosquitos y como comienzan los primeros frescos, no frío, pero frescos, la gente un poco como que baja la guardia. Y hay que recordar que, bueno, que los floreros hay que cambiar habitualmente todos los días el agua de los floreros, también el agua de las mascotas. Hay que evitar todo lo que sean cacharros o cubiertas y demás, que puedan contener resabios de agua durante varios días y que por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Porque este es un mosquito domiciliario, ¿eh? Eso es importante saberlo. No es el mosquito que nosotros habitualmente sentimos cuando vamos al parque o cuando vamos a la orilla de algún arroyo o del río, ¿no? Este es un mosquito domiciliario que está dentro de nuestras casas y que tiene un hábito diurno a diferencia del otro que tiene más hábito nocturno, ¿no? Claro, y por estos días las lluvias que vemos que por ahí quedan algunos charquitos con agua, el tema de las altas temperaturas, bueno, ¿todo eso sirve justamente para la propagación de mosquitos? Sí, sobre todo el agua limpia, ¿eh? Contrariamente al otro mosquito común que nosotros estamos acostumbrados, a la Ede de Ayipti le gusta el agua limpia. Entonces, por eso es que es importante siempre descacharrar, siempre tener nuestra agua de floreros y demás lo más limpia posible. Y en el caso de que tengamos también flores, a veces ahora vienen otros productos como bolitas de siliconas y demás que se le pueden poner y que eso también hace que los mosquitos no pongan sus huevos en los floreros, ¿no? ¿Y en los municipios se está fumigando o se ha fumigado la mayoría? Se ha fumigado solamente porque es la indicación, solamente en los casos en que se ha encontrado algún caso sospechoso. Y esa es la indicación, una indicación de bloqueo. Y sí, se ha hecho y se ha hecho siempre conjuntamente con la provincia y siempre hemos estado abiertos a todo tipo de vínculo y de ayuda si es necesario. Pero sí se ha trabajado mucho, mucho, sobre todo en este verano que ha sido tan caluroso, ¿no? Muy bien. Bueno, Fabiana, muchas gracias. No, por nada.